A paso seguro avanzan los trabajos del Puente de la Madre Laura, ejecución que alcanza un 85%, según confirmó el secretario de Infraestructura Física de Medellín, Javier Darío Toro Zuluaga. El funcionario mantiene la fecha de entrega del Puente de la Madre Laura, que ha anunciado desde abril, tercera semana de diciembre del 2015 será esta entrega. El valor de la obra fue de 153 mil millones de pesos. Aunque el enemigo más grande de las obras públicas son las lluvias, esto no va a impactar en las fechas de entrega. El cronograma no se modifica, afirmó el secretario de Infraestructura. En el urbanismo total del proyecto se harán siembra de árboles, unidades deportivas, gimnasios, ciclorrutas y andenes. Esto es lo último que estará listo. El cronograma indica que se podrá disfrutar de todo a partir de mayo del 2016.